Bueno, otra de las notas que traigo yo por acá y que me gustaron es que Twitter está comenzando a mostrar tiendas en sus perfiles. Esto lo levantaron varios medios, pero me quedo con la nota que levantó la gente de The Verge. Y bueno, básicamente lo que dicen es que Twitter está lanzando una prueba beta en Estados Unidos de Twitter Shop. ¿Qué es Twitter Shop? Se trata de una nueva funcionalidad para que empresas añadan una tienda virtual a sus perfiles. Esto con la finalidad de que los clientes naveguen en ellas sin salir de la plataforma. Cada tienda podrá tener hasta 50 productos para ofrecer a sus clientes. Por el momento no se permitirán las compras directas, pero los listados te redirigirán al sitio web de la empresa en un navegador dentro de Twitter para completar su compra. Para acceder a Twitter Shop, los usuarios solo tendrán que entrar al perfil de la empresa y presionar en el botón de ver tienda que estará en la parte superior. Pero pues al ladito del perfil solo funciona en la app de Twitter para iPhone. Ojole, eso sí, creo que no le va a gustar a mucha gente. Aquí vemos algunas capturas de pantalla para la gente que nos está viendo a través de plataformas. Bueno, aquí están checando y pues sí, o sea, pues se ve interesante cómo están presentadas las tiendas en línea. Y pues ya se le da otra vista a Twitter, ya es muy diferente a lo que estábamos acostumbrados. Yo lo reflexionaba en la mañana y decía que creo que esto para pequeños negocios está muy bien. Quizá no para tiendas en línea grande, pero para pequeños emprendedores o estas cocinas grises, como se les llamaban. Pues creo que ser creo que puede ser una gran gran alternativa. Dice por acá que entre los que están experimentando ahora, son espacios grandes, está Verizon, el podcast Latinx Empower, son los que están ahí. Pero aquí, bueno, el ejemplo es con unas, con estas, pues un tapanadería o esta empresa de comida. Así que pues está interesante y habrá que entender sobre todo, pues si esto realmente lo capitaliza a Twitter. Porque yo sí siento que de pronto como que sí van en estos movimientos de productos y como que no se, no se aterriza nada. Como que funciona un momento, después lo quitan. No sé, como que siento, lo siento muy perdido. Creo que el tema obviamente de los caracteres les sigue funcionando perfecto. El tema de los espacios les está funcionando muy bien, sobre todo por las coyunturas. Ahora habrá que ver si con esto de las tiendas, pues funciona mucho mejor. Por lo pronto, esto fue lo que presentaron el día de hoy.